Con ese mismo gozo hermano, no lo deje que se apague, con esa misma alegría, primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, aleluya, gloria al Señor, primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 y quiero que leamos los primeros cuatro versículos de esta carta, alabado sea Dios, aleluya, poder en el nombre de Jesús, estamos en la cita, amén, ustedes me acompañan a leer el versículo que le corresponde, yo lo voy a hacer, ustedes me acompañan también, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, Dios, baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, amén, amén, a su nombre gloria, tenga la bondad de sentarse, alabando el nombre del Señor, su Biblia abierta, no me cierre la Biblia, porque yo le he dicho muchas veces que cuando usted me cierra la Biblia, me está diciendo, Pastor, me voy, amén, gloria al Señor, a alguien le escuché decir, que parece, eso es que no le gusta mucho, y no se goza mucho el culto, digo que cuando el pastor cerraba la Biblia, él se emocionaba, porque él sabía que cuando el pastor la cierra, porque va a terminar, alabado sea el Señor, pero que hay un pueblo que se goza escuchando palabra de Dios, alabado en nombre de Jesús, aleluya, que bueno es el Señor, dice la palabra que hemos leído, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, ¿cuántos creen eso? Amén, Cristo padeció en la carne, o sea, todos sabemos, según la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, ¿cierto? Porque Él es Dios, nunca ha dejado de serlo, dice la palabra que Él dejó su trono, ¿cierto? Dejó su gloria, lo dejó todo, para venir a este mundo a salvarnos, pero no se vino con ese cuerpo de gloria, como tal, sino que según el apóstol Pablo, enseña con detalles a los filipenses, en el capítulo 2, se nota como el Señor descendió, amén, de estar en su condición de Dios, comenzó a descender, a descender y a descender al estado de los ángeles, y menos que los ángeles, porque llegó a la condición de hombre, y dice que estando como hombre, se hizo el más humilde de todos los hombres, aceptando el vituperio, el sufrimiento, la muerte, peor muerte que había, no solamente la muerte, sino el sufrimiento, nosotros estudiando la palabra, nos damos cuenta cómo el Señor sufrió, hubo persecución desde el mismo momento que nació, porque el Rey de turno no le gustó para nada que se escuchara que nació el Rey de los judíos, y no le gustó para nada, y de una vez quiso saber a dónde estaba, para ir a darle muerte, pero lo que él no contaba era que el Señor y Dios, el Padre, lo sabe todo, y cuando ellos llegaban a un lugar a buscarlo, ya él estaba en otro lugar, y así sucesivamente, durante el tiempo de su ministerio, también sufrió persecución, ataques, el Señor no tuvo ningún problema, él siempre decía, no ha llegado mi hora, y mientras no llegara la hora, para él, aunque el enemigo quisiera hacer lo que fuera, siempre estaría vencido y derrotado, y cuando llegó la hora, el Señor no se negó, porque Él vino a eso, a salvarnos, en la carne, y esto se debe entender también, que Cristo sufrió en la carne, y en la carne venció, en la carne venció al enemigo, esto para los que dicen que no pueden, que no son capaces, que es demasiado fuerte, es verdad, puede ser fuerte, los ataques son tremendos, pero sí podemos, porque Cristo lo hizo para darnos ejemplo, y dice que Él padeció por nosotros, en la carne, en su cuerpo humano, porque a veces hacemos claridad en esto, porque a veces, de pronto podemos pensar, de que bueno, el Señor pudo enfrentar a Satanás, y lo pudo derrotar, lo pudo vencer, porque era el Señor, o porque era el Hijo de Dios, y resulta que no lo venció, por eso, no lo venció, porque era Dios, porque dice la palabra, que Jesús no estimó el ser igual a Dios, o sea, ese recurso, tan importante, ese atributo tan especial que tenía, nunca lo usó, enfrentó al enemigo, como humano, se le midió como hombre, y por eso está esta palabra, para arrestarnos a nosotros, esto podemos también, si Cristo pudo, yo puedo, porque Él dijo, así como yo he vencido, vosotros, también vencerán, y el mismo, Dios, que estaba, apoyando y respaldando a Jesús, en su condición de humano, es el mismo Dios, que está con nosotros, amén, está con nosotros, recuerde que Él ha dicho, que si nosotros le obedecemos, guardamos su palabra, y somos fieles, Él ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días, ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo, hasta el último momento, Él estará, con nosotros, mire, el desafío que hay acá, que nos hace, el Señor, en la segunda parte, del versículo, vosotros también, armados, del mismo pensamiento, del mismo pensamiento, que tenía el Señor, de pagar el precio, es que todo tiene un precio, y todo lo que se consigue, con un precio, se ama, se valora, por eso, hay que entender, y si nosotros, tuviéramos la oportunidad, Dios nos permitiera, de pronto, pagar, algún precio, por causa del Señor, deberíamos de sentirnos, bienaventurados, amén, porque, como dice también la palabra, si sufrimos, por algo tan justo, y tan noble, como servirle al Señor, somos bienaventurados, no estamos sufriendo, por malhechores, no vamos a sufrir, por hacer lo malo, sino por así, si sufrimos, por hacer lo bueno, eso agrada a Dios, bendito el nombre de Jesús, el escritor a los hebreos, nos habla también, de la obediencia de Cristo, y dice que, por la obediencia, de Él, alabado sea el Señor, por el sufrimiento, la entrega, el sometimiento, aprendió la obediencia, o sea que, el sufrimiento, nos lleva a obedecer, y el sufrimiento, nos lleva, a aprender, a depender de Dios, amén, es lo que hace, que la fe se aumente, la fe crezca, si tuviéramos, todas las cosas, a la orden del día, si no tuviéramos, necesidad de nada, mire hermanos, si esto es con tanta necesidad, y crisis, y situaciones que hay, somos flojos para orar, cierto, y para buscar a Dios, cuando nos hablan de ayuno, estamos ocupados, de vigilia también, de una vez nos ocupamos, como dijo, un, un pastor, en una ocasión, que terminaba el culto, y los hermanos, terminaban el culto, y se quedaban, ahí hablando, hasta dos horas, y él vivía, en la misma, en el templo, en la casa, al lado del templo, ahí mismo, y él necesitaba, quería descansar, quería, comer, y ya, estar con su familia, y los hermanos, hasta dos, tres horas, ahí, y se iban yendo, poco a poco, los últimos, iban como a medianoche, que tragedia, verdad, entonces, el hermano dijo, Dios mío, que hago, para quitarme a esta gente, de encima, Dios mío, entonces, el señor le dijo, sencillo, diga que una hora, de oración, inmediatamente, después del, del culto, o sea, termina el culto, y entonces, le convoca, a una hora de oración, de rodillas, y el señor, el señor, le iluminó eso, y entonces, les digo, a los hermanos, bueno hermano, vamos a hacer la oración final, y nos vamos a saludar, todos, inmediatamente, nos arrodillamos, y vamos a estar, una hora, en la presencia, de Dios, buscando a Dios, y lo vamos a hacer, cada vez, que haya culto, ay, mi hermano, y el hermano, cuando dijo, amén, dice, que eso casi, ni se saludaron, hermano, cuando él, abrió los ojos, hermano, ni el colaborador, estaba, entonces, después, le preguntó, que qué había pasado, no, todos, ocupados, tenían que madrugar, al otro día, tenía mucho trabajo, una cantidad de cosas, y a uno, le causa risa, pero es la verdad, si nos invitan, para otra cosa, hermano, no importa, que haya que madrugar, nos quedamos, ahí estamos, pero si nos convocan, a la oración, la gran mayoría, no le gusta, pero siempre habrá alguien, que le gusta, gloria a Dios, por eso, pero hermano, bueno, es precisamente, la búsqueda, lo que nos va a fortalecer, y si uno, como dije, si en medio, de dificultades, problemas, luchas, no buscamos, a Dios, en la oración, que tal, de que lo tuviéramos todo, tuviéramos, buena salud, la familia, bien, en orden, buena economía, yo creo, que ni a culto, veníamos hermano, entonces, por eso, a veces, nosotros somos los culpables, de que el Señor, lo tenga que recortar, a uno por ahí, y lo tenga que llevar, porque, igual, necesitamos hermano, clamar, amén, y los problemas, lo hacen a uno, buscar a Dios, las dificultades, las pruebas, cuando eso sucede, entonces, uno sabe, que tenemos, al Dios verdadero, tenemos al Dios verdadero, al que todo lo puede, al que no le queda, grande nada, al que tiene, el control de todo, al que ha dicho, al que cree lo que dice, ¿qué pasa? Lo que diga, le será hecho, oiga esa expresión, al que cree lo que dice, lo que diga, le será hecho, y eso está demostrado, en una mujer, que sufría de brujo de sangre, ¿cuántos años llevaba ella sufriendo? 12 años, y le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, así dice, el pasaje, cuando oyó hablar de Jesús, dijo, este es mi momento, voy a ir, ella organizó todo, y dijo, voy a ir, pero, una entrevista con él, no va a ser fácil, por la cantidad de gente, que lo acompañaba, entonces, comenzó a decir, y a creer, porque es que a veces decimos, pero no creemos, y no basta con decir, hay que decir, y hay que creer, ella decía, comenzó a hablar, y a expresar, si tocare, el borde de su manto, seré sana, y lo repetía, y lo decía, y lo confesaba, seré sana, si toco, su vestido, eso basta, para que ocurra el milagro, lo creyó, y lo dijo, poder en el nombre del Señor, y cuando, alargó la mano, como pudo, y tocó el manto del Señor, dice que salió virtud de él, el milagro ocurrió, aleluya, entonces, mi hermano, si usted es del que dice mucho, pero cree poco, estamos fallando, amén, y si usted cree, pero no confiesa, también, amén, son cositas, son detalles, que hay que tener en cuenta, alabado, el nombre del Señor, leí hace, muchos años, una, eh, un testimonio, de un, hermano, que, que le pidió al Señor, algunas cosas, creo que le pidió, una bicicleta, le pidió, un escritorio, le pidió, una silla, cómoda, él le daba, una pobreza tremenda, era un misionero, y él, dice que oró, con tanta fe, que dijo, ya lo tengo, y se reunió, con el grupo de hermanos, que tenía un grupito, muy pequeño, que se sentaban, prácticamente, en el suelo, porque una pobreza tremenda, y él dormía, en unos cartones, ahí al lado, y entonces, le dijo, al grupo de hermanos, le dijo, hermanos, yo quiero, que me acompañe, a hacer una, una oración, de gratitud al Señor, porque, que el Señor, me ha regalado, una bicicleta, para salir, a hacer la obra misionera, y el Señor, me regaló, una silla, un escritorio, una lámpara, no sé qué más cosas, y entonces, quiero, que me acompañen, para darle, gracias a Dios, y todos los hermanos, le dieron, gracias a Dios, de todas maneras, terminaron la reunión, y de una vez, algunos jóvenes, se le dieron, hermano, pastor, este, para, para verla, a la bicicleta, y para, y para ver el escritorio, y para ver aquello, y entonces, lo llevó al cuarto, le dijo, no, pues pasen, y miren, y fueron y miraron, pero no hay nada, entonces, le dijo, bueno, yo les voy a explicar, le dijo, mire, cuando ustedes, fueron concebidos, en el vientre, de su madre, ustedes ya eran, digo, claro, por supuesto, desde que, desde que fuimos concebidos, ya, ya éramos, ya existían, dijo, y la gente lo veía, los veía, no, 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 cómo nos iban a ver, si estábamos metidos, en el vientre, dijo, ah, bueno, es que eso lo que pasa, es que yo quedé embarazado, de eso, alabado sea el señor, estoy en embarazo, y en cualquier momento, voy a dar a luz, cuando ustedes menos piensen, se van a dar cuenta, que llegó la bendición, bueno, y así pasó, pasó el tiempo, de pronto, llegó un camión, hermano, porque es que la fe, mueve montañas, si quieren ustedes, que Dios hace milagros, y le trajeron, hermano, alguien le mandó, todas las cosas, tal cual, como las había pedido, así que, en un momento, que llegaron al culto, los hermanos, pudieron ver la bicicleta, vieron la silla, vieron el escritorio, vieron la lámpara, vieron todo, lo que el pastor, misionero, les había dicho, se cumplió, gloria al señor, yo recuerdo, que cuando, ese testimonio, se oyó, eso fue de, Corea del Sur, pastor, John Gichop, pastor de la iglesia, más grande del mundo, eso hace, muchos años, que, oímos ese testimonio, y que él lo publicó, en un libro, hermano, eso la gente, comenzó a embarazarse de todo, amén, la gente se embarazaba de carros, se embarazaba de, de casas, se embarazaba de, dinero, de, de, cuántas cosas hermano, pero, lo más raro, es que, ni daban a luz, ni abortaban, ni nada, alabado en nombre del señor, o sea, de todas maneras, fue la manera, como Dios trató con él, amén, y no quiere decir, de que como pasó con él, tiene que pasar conmigo, Dios no tiene un molde, para, para obrar, él obra como él quiera, porque él es Dios, pero él sí puede obrar, bendito el nombre de Jesús, y él quiere que aprendamos a depender de él, y por eso, él permite el sufrimiento, él permite las pruebas, recuerde que todo lo que el señor permite, lo desagradable que el señor permite, no que él manda, porque el señor no manda nada malo, acuérdese que, que Satanás le dijo a Dios, le dijo, enferme a Job, póngale una enfermedad, enfermedad, lo que usted es que Dios no pone enfermedades, entonces el señor le dijo, sabe una cosa, Satanás, vaya y póngale la enfermedad a usted, porque es que él no coloca, Dios no coloca, Dios lo que hace es sanar, ¿si o no? Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, Cristo vino a dar vida, Cristo vino a deshacer, las obras del diablo, Satanás vino a traer maldición, ruina, miseria, enfermedad, pecado, Cristo vino a salvar, a sanar, alabado sea Dios, le dijo también, quítele todo lo que tiene, que Dios le quitara todo, resulta que Dios no lo hace, pero él lo permite, el promotor y quien actúa y quien hace daño, es el diablo que el señor lo reprenda, pero no se asuste que está limitado, él puede tener muchas ganas de quitarnos algo, pero el señor le dice, no se lo quita, me le deja eso quieto, punto, así se muera de la gana, no lo puede hacer, y si algún día Dios le dice, está bien, quítele eso, es porque Dios nos va a dar algo mejor, ¿cuántos lo quieren así? porque en Dios no hay pérdidas ni derrotas, no hay fracaso alguno, en Dios solo hay victorias y triunfos, alábelo, aleluya, pero eso pule nuestro carácter, y nos enseña a ser dependientes de Dios, a crecer, a madurar, amén, a que nuestra fe se aumente, y todo eso, es para al final, hacernos bien, como se lo hizo a Job, amén, a Job le fue bien, o no le fue bien, después de tremenda prueba, le fue bien, porque Dios dice, que le devolvió todo al doble, y todo lo que le dio, fue mejor, que lo que antes tenía, al pueblo de Israel, Dios le dice, te he hecho pasar por un desierto, espantoso, lleno de serpientes, y cuanto, animal había, y pasaste hambre, y pasaste sed, y te hice pasar por donde nunca, había pasado, le dice, pero al final, te hice bien, o sea, en medio de eso, me conociste, y en medio de las pruebas, y de la lucha, conocemos a Dios, hay que aceptar el sufrimiento, es parte del proceso, es parte del plan de Dios, si Cristo padeció, en su carne, porque nosotros, no vamos a padecer, en nuestra carne, si Cristo, no fracasó, sino que venció, nosotros, no vamos a fracasar, el Dios, que ayudó a Cristo, como humano que era, nos ayuda a nosotros ahora, y nos saca adelante, y mire lo que hizo, el Señor, dice la palabra, que aquel, así como padeció en la carne, como pagó, tan grande preció, dice, terminó, con el pecado, cuantos pueden alabar a Dios, por eso, terminó con el pecado, venció al pecado, derrotó al pecado, por eso dice la palabra ahora, el pecado, no se enseñoreará de vosotros, hermanos, que palabra tan tremenda, cuantos creen esa palabra, el pecado, puede que cometamos un acto, pecaminoso, pero no nos quedamos ahí, ni nos enlodamos más, ni nos ensuciamos más, ni nos hundimos más, si cometemos un pecado, pedimos misericordia, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, el Señor nos lava, el pecado no tiene poder, para quedarse en nosotros, no tiene autoridad, para esclavizarnos, no que no cometamos pecado, porque lo cometemos, pero, pedimos misericordia, nos retractamos, de cualquier cosa mala, que va uno a hacer, y busca, siempre la ayuda, del Dios de la gloria, aleluya, porque dice, que condenó al pecado, porque dice la palabra, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo, pecado, entiende eso, el que no conoció pecado, porque dice, que Cristo, estuvo como hombre, pero la diferencia, que hubo entre Cristo, hombre y nosotros, es que Él, no pecó, nunca pecó, sin embargo, aunque Él nunca pecó, se hizo pecado, porque Él dice, que se hizo pecado, porque dice, que Él agarró, nuestros pecados, como si fueran de Él, los míos y los suyos, Él los tomó, y dijo, esta deuda, yo la pago, esta deuda, yo la cancelo, oh, aleluya, este pecado, yo lo voy a vencer, este pecado, lo voy a derrotar, lo voy a exhibir, públicamente, y voy a demostrar, que si, el hombre, puede vivir, sin necesidad, de pecar, porque el pecado, no hace falta, para nada, al contrario, la ausencia, de pecado, en nuestra vida, es lo mejor, que Dios nos ayude, aquí mismo, estoy analizando, un versículo, en la, en el capítulo 3, el verso 18, como usted tiene su Biblia, ahí atento, atento, puede mirarlo, dice, porque también Cristo padeció, una sola vez, por los pecados, mire lo que hizo Cristo, padeció, una sola vez, por los pecados, acuérdese, que Él no conoció, pecado, luego dice, el justo, ¿por quién? por los injustos, para llevarnos, a Dios, siendo a la verdad, muerto, en la carne, pero vivificado, en espíritu, aleluya, dele gloria al Señor, en esta hora, Él pagó, el precio, dice, el justo, por los injustos, dejando claro, ¿verdad? Evidentemente claro, alabado sea el Señor, que, aunque Él no, no conoció, y no practicó pecado, se hizo, por nosotros, pecado, porque Él los cargó, amén, creo que la mayoría, conocemos este versículo, pero vamos a analizar, vamos a buscar la Biblia, amén, busque el profeta Isaías, los que están dormidos, por favor, despiértense, y agarren la Biblia, y busquemos profeta Isaías, capítulo 53, gloria a Dios, aleluya, menos mal de que ninguno se duerme en la iglesia, ¿verdad? con una bendición de estas, ¿cómo se va a no dormir? gloria a Cristo Jesús, estamos en la cinta, capítulo 53 de Isaías, aleluya, versículo 4, verso 4, usted va a leer conmigo, que se escuche la palabra, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, oiga, ¿quién la llevó? sufrió, ¿qué más? y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, verso 5, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ciertamente llevó Él, amén, nuestras enfermedades, pero también dice la palabra, que Él fue herido por nuestras rebeliones, y fue molido por nuestros pecados, y que la libertad que hoy tenemos, ¿cuántos tienen libertad? la bendición que hoy tenemos, ¿cuántos tienen bendición? es el resultado, del precio que pagó el Señor, alabe la gloria del Señor, amén, el precio que Él pagó, para que hoy nosotros estemos gozando, de tanta bendición, de tanta libertad, ahora, en versículo número 2, volvemos a, a primera de Pedro capítulo 4, alabanzas al Señor, ¿estamos? el versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en qué, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, oh hermano, esta palabra, es hermosa, ¿cierto? y es una palabra que nos, nos reta, yo lo veo así, es un desafío, está diciendo, el precio que pagó el Señor, lo que hizo el Señor, para libertarnos, para hacernos libres, para romper las cadenas, para pagar la deuda, que nosotros, teníamos que pagar, la pagó Él, para, el que el resto de tiempo, el resto de vida, los años, los meses, los días, que nos queden, en esta tierra, y en este cuerpo, en esta carne, no sea conforme, a las concupiscencias, de los hombres, sino conforme a qué, a la voluntad de Dios, el creyente, tiene que comprometerse, con Dios, hacer cada día, mejor, estamos de acuerdo, mejor, las falencias, que tenemos, hay que superarlas, amén, hay que poner, de nuestra parte, alabanzas al Señor, será que podemos, claro que podemos, el versículo 3, también dice, baste ya el tiempo pasado, para, haber hecho, lo que agrada, a los gentiles, o sea, lo que agrada, al mundo, a la carne, dice, andando en qué, en eso andamos, en las civias, con concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación, y abominable, idolatría, toda clase de pecado, baste ya el tiempo, verdad, que es más que suficiente, todo lo que hicimos, si o no, no creo, que a nadie, le han quedado ganas, de ir a, devolver, gloria a Dios, por la gracia, y la misericordia, de Dios, los que hemos estado, toda la vida, de alguna manera, en la iglesia, y Dios nos libró, de caer en la inmundicia, del pecado, es una bendición, alabado sea el Señor, a mí me han preguntado, usted, le guste, tomaba, yo digo, siempre he tomado agua, amén, no, no, pero cerveza, pero aguardiente, no sé a qué sabe eso, no me interesa, lo que es, lo que me imagino, es que sabe a feo, amén, y si no, no sabe a feo, de pronto, a algunos, le sabe a bueno, pero el resultado, es negativo, cierto, es funesto, la Biblia, nos habla, de algunos, que se emborracharon, porque la Biblia, no le tapa el pecado, a nadie, pero los que se emborracharon, le fue mal, sí o no, no es emborrachó, y usted sabe, lo que pasó, alabado sea el Señor, terminó desnudo, y los hijos lo vieron, y después decretó maldición, y él mismo maldiciendo su propia familia, amén, lo también, lo emborracharon, también, le gustaba, parece, se pegó sus tragos, se emborrachó, y cometió incesto, durmió con sus propias hijas, y las embarazó a los dos, y salieron dos pueblos, que fueron, han sido siempre, un problema, poder en el nombre del Señor, amén, de manera que, que, no, ninguna clase, todo lo que es pecado, es abominable, delante de Dios, es detestable, y eso, trae, desgracia, a la persona, que practica el pecado, entonces, los que no, los que, tuvimos, la bendición, de no haber tocado fondo, todo, cierto, en ese tipo de pecados, porque no quiero decir, que no, no hemos pecado, todos lo hemos hecho, todos hemos fallado, a Dios, un Dios tan santo, además, no nos pega con una mirada, con un pensamiento, con una palabra, con una actitud, cierto, estamos hablando ya, de aquellos que han tocado fondo, los que no llegamos allá, tenemos, es una gratitud grande, por el Señor, Dios sabe, que siempre le digo, Señor, gracias, por haberme librado, de ese bajo mundo, y cuando, escucho testimonios, de personas, que Dios sacó de abajo, de verdad, de lo más bajo, yo le digo, gracias Señor, porque no, no, no me dejaste caer, allá, amén, pude, llevar una vida, de alguna manera, decente, recogida, y alabo, y glorifico el nombre del Señor, y los que han estado en eso, yo sé que no quieren volver a eso, cuando, escuchan algo, por el estilo, como, la vida que ustedes, llevaron, yo sé que usted le dice al Señor, gracias por haber tenido misericordia de mí, gracias por haberme sacado de la droga, del alcohol, cierto, de la brujería, porque algunos eran brujos, brujas, no, no ustedes, sino para otra gente, alabado en nombre del Señor, alabe a Dios, estoy diciendo que eran también, no, ahora no, ahora somos hijos de Dios, lavado con la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, nuevas vidas, transformado, por el poder, y la gracia de Dios, basta el tiempo, hermano, de desorden, basta el tiempo perdido, fue perdido ese tiempo, claro que sí, amén, nuestra vida, realmente comenzó, el día que el Señor llegó al corazón, ese día, cierto que abrimos los ojos, ese día entendimos la realidad, dijimos que estamos haciendo, que estoy haciendo de mi vida, estoy acabando, estoy arruinando, todo lo bueno, que Dios me ha dado, se hizo un alto, bendito sea ese día, gloria a Dios para siempre, pero hay que tener cuidado hermano, porque en un momento de desánimo, lo primero que se piensa es en Egipto, así le pasó al pueblo de Israel, cierto, cuando todo estaba marchando bien, y todo, perfectas condiciones, todo en bendición, decían quien, quien como Jehová, y lo alababan, y lo cierto, lo honraban, y a Moisés, lo agarraban a besos, yo creo, alabados sea el Señor, amén, y cuando las cosas cambiaban, entonces querían agarrarlo en la piedra, sí, porque en varias ocasiones, no es que hicieron una pedreada a Moisés, fue que Dios tuvo que intervenir, y no dejar, terrible, y que era lo primero, que se les venía a la cabeza, volver a donde, volver a Egipto, y tenían hambre, y nos acordamos de esos pepinos, tan grandes que habían allá, esas cebollas, esos ajos, ese pescado, esa carne, y se venían hasta mentirosos, uy, comíamos de balde, o sea, nos servían todos gratis, era mentira, allá en Egipto, era bastante trabajo, poca comida, y harto palo, eso sí hermano, látigo por encima, comida racionada, poquita, insulto, y maltrato, pero en cualquier momento, de dificultad, querían volver, y hay creyentes, hermano, que se han atrevido a decir, ay no, yo mejor estaba en el mundo, a mí me iba mejor allá, bueno, yo creo que el que piensa así, con todo el respeto, no ha conocido a Dios, los que hemos conocido a Dios, sabemos que esto, es incomparable, que hay pruebas, que hay luchas, si, hay dificultades, claro, que las hay, ah hermano, pero la presencia de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, verdad que usted ha tenido, problemas serios, si o no, pero nunca ha mirado un lazo, así como diciendo, está como bueno, y ha mirado la viga, el lazo y la viga, verdad que no, no, señor reprenda al diablo, amén, o de pronto, el frasco de baigón, matarratas, y va a mirar, y suy, como, tomame una cucharadita, a ver, no, verdad que no hermanos, no hermanos, jamás, amén, o tirarse de un puente, o cualquier cosa, por el estilo, que en algún momento, hemos deseado, partir de esta tierra, sí, y eso no es pecado, alabado sea el señor, decimos, si tuviera ala, volaría, cierto, lejos, por allá, donde nadie nos viera, y como cantábamos, hace, creo que, que cantamos hoy, cuando piensan lo lindo, que es estar en la presencia, de Dios, quisiera que dejar mi cuerpo, y volar, pero uno quisiera, uno quisiera irse, pero que el señor, se lo lleve, cierto, no es que, que el señor, me lleva, o yo me voy, no, no se vaya hermano, porque se pierde, eso lo tenemos claro, cierto, aunque ahorita, el evangelio de ahora, moderno, dice que no importa, los apóstoles, actuales, están diciendo que, que no, que si, se ahorca, o si se mata, de hecho, que raro, hemos oído noticias, de pastores, misioneros, que han terminado ahorcándose, hace poco, una misionera, creo que se tiró, por allá, de un puente, no sé de dónde, que Dios tenga misericordia, de nosotros, que Dios nos ayude, pero, no puede uno llegar a eso, de ninguna manera, que quiera uno, de pronto, ya, irse con el señor, eso, normal, pero que el señor, determine, y eso, por un momento, cierto, a veces, le mete a uno, moridera, como se le metió a Elías, pero ese Elías, no lo entiende nadie, hermano, en alguna cosa, por lo menos, en eso, porque él salió huyendo, porque salió huyendo, porque, Jezabel, dijo, que le iba a hacer, dice, que le iba a volar la cabeza, así como él, lo había hecho con los profetas, mañana a esta hora, dijo, así me hagan, los dioses, y aún mañana, si mañana a esta hora, no he hecho contigo, lo que tú hiciste, con los profetas, dice, Dios mío, él se imaginaba, hermano, y ya, la cabeza, por allá, a tres metros del cuerpo, amén, y salió corriendo, y se fue, para salvar, que dice la vida, para salvar la vida, y llegó por allá, después de caminar, y estar cansado, se tiró de un árbol, a decirle, señor, quítame la vida, ¿quién lo entiende? Si quería morir, porque no sé que vaya, porque no fue, se le presentó a Jezabel, ¿cierto? Si lo que quería era morirse, ¿por qué no fue, el hijo, en las tardes? Doña Jezabel, aquí estoy, ¿qué es la razón, que usted mandó? Y ahí le hacen el favor, porque eso sí era seguro, y así nos pasa a nosotros, hermano, gloria a Dios, así nos pasa, no queremos morir, hermano, y cuando, cuando vemos, como que está acercando, ahí señor, tú eres mi sanador, señor, tu palabra dice, te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación, alabado en nombre del señor, gloria a Dios, ninguna decisión fatal tomaremos, si estamos agarrados de la mano de Dios, él nos fortalece, pasamos la prueba, seguimos adelante, y vemos la gloria de Dios, a Elías se le quitó eso, el señor le mandó una comida, una vez, dos veces, la segunda vez, con el ángel, le mandó a decir, levántate y come, porque te resta mucho camino, y dice que Elías comió, y fue que, fue fortalecido, y cuánto tiempo caminó, cuarenta días, y cuarenta noches, hasta que llegó, a Ored, al monte de Dios, alabado sea el señor, cuando a veces, que uno quiere ya como, que todo se acabe, como que todo termine, como que el señor se lo lleve, el señor nos manda refuerzo, el señor nos manda su ayuda, el manda un ángel, el hace cualquier cosa, y nos dice, no mijo, usted lo que tiene, es este problemita, y nos ayuda, y sonreímos, y seguimos adelante, y seguimos viendo, la gloria de Dios, basta el tiempo que perdimos, gloria a Dios, que el tuvo misericordia de nosotros, no vamos a volver, a la concupiscencia, a las orgías, a todo lo que es abominable, y detestable, termino, con el versículo cuatro, que dice, a estos, o sea, a la gente que no tiene a Dios, en el corazón, le parece que, cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno, de disolución, y que hacen, los sultán, nos ofenden, nos critican, nos maldicen, nos odian, hablan mal, le parece, extraño, le parece raro, nosotros para el mundo, somos enterradas, ¿sí? alabados sea el Señor, pero eso es normal, amén, si usted va a un manicomio, en un manicomio, ¿qué hay? tienen locos, ¿cierto? y algunos, algunos lo tienen en una jaula, que son peligrosos, o amarrados, algunos están desnudos, yo he tenido oportunidad, de ir a sus lugares, hermano, tiene uno que, estar uno, agarradito, del Señor, hermano, y comienza uno a ver, ahí ve uno de todo, y si uno entra allá, así como estoy yo vestido, ¿qué dicen los locos de mí? Dicen, mira ese loco, ¿cierto? mire, mire lo que tiene, mire cómo viene el vestido, está loco, para ellos uno es loco, pero resulta que los locos son ellos, y así pasa, con este mundo, nos ven a nosotros como, como cosas raras, raros, raros como nos vestimos, raros como hablamos, nuestro comportamiento raro, raros, no adulteran, no fornican, raros, no roban, a patrón se le cae, hay billetes de 50 mil, en el bolsillo de la camisa, y va la hermana a planchar, un billete de 50, lo saca, y se lo entrega al patrón, mire patrón, en contexto, 50 mil, y qué dice la gente, qué señora más rara, o no, aunque algunos dicen, hay la bendición de Dios, esa no es la bendición de Dios, esa platica, tiene dueño, y hay que entregarla, alabado sea el Señor, sí, la gente dice, mirá raros, raros, no se meten el taco de bazuco, sí, eso dicen, raros, trabajan toda la semana, consiguen la plata, le llevan para la casa, para hacer mercado, para comprarle ropa a los hijos, y para el mundo, eso es raro, amén, pero si eso es raro, somos raros, no tenemos problema, alabe la gloria del Señor, lo lógico, lo normal, lo bíblico, es, que a ellos, les parezca, cosa rara, y cosa extraña, la vida nuestra, si para el mundo, el mundo, no ve como, personas comunes, y corrientes, y normales, algo está marchando mal, tiene que haber, una diferencia, entre ellos, y nosotros, porque ya, nosotros no somos, lo que éramos antes, el poder, la gracia, y la bendición de Dios, nos ha hecho libres, ¿cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, no corremos, en el mismo desenfreno, no vamos, en la misma corriente, no vamos, en la misma avalancha, de pecado, nosotros corremos, en una dirección, opuesta, lamentablemente, muchos corren, hacia el abismo, nosotros corremos, hacia la gloria de Dios, si o no, muchos corren, hacia la muerte, nosotros corremos, hacia la vida, muchos corren, hacia el pecado, nosotros corremos, hacia la santidad, a como, mejorar nuestras vidas, a como ser, mejores, amar, y servir al Dios, de la gloria, si estamos corriendo, en el mismo desenfreno, grave, alabado, en nombre de Jesús, su nombre, gloria, oí, el testimonio, de un, hermano, que un día, fue visitado, en el sitio, de trabajo, donde llevaba, doce años, trabajando, en la empresa, doce años, y fue un, un hermano, a buscarlo, y entonces, no lo veía, por ahí, entonces, llamó a alguien, y le dijo, disculpe, no ha visto, por ahí, al hermano, fulano, ah, si, fulano, de tal, ya viene, no demora, en llegar, y luego, dice, que lo miró, dijo, disculpe, usted es hermano, de él, dijo, si, somos hermanos, ah, tan raro, que es que no se parecen, entonces, le dijo, no, es que somos hermanos, en la fe, dijo, como así, que en la fe, eso, que quiere decir, en la fe, no, no, somos hijos de Dios, somos cristianos, evangélicos, dijo, fulano de tal, es evangélico, si llevamos, doce años, distinguiéndolo, y hasta ahora, nos estamos enterando, será posible, hermano, yo creo, que un verdadero cristiano, en un minuto, ya lo conocen, si o no, en la, en el puro saludo, al momentico, sin necesidad de decir, es que la palabra dice, que somos cartas abiertas, y cartas leídas, y tiene que ser así, la gente que nos rodea, tiene que saber, de que nosotros somos diferentes, diferentes, porque somos diferentes, porque hemos tenido, un encuentro con Dios, porque conocemos, esta palabra, porque tenemos, el Espíritu Santo, ¿cuántos lo tienen? colóquese de pie, en esta hora, hermano, y dígamosle al Señor, que nos ayude, a seguir adelante, con fidelidad a Dios, que nos ayude, para que le podamos, amar y servir, con todo el corazón, adore la gloria del Señor, bendito Dios, y Padre, que habitas en gloria, te alabo Señor, bendigo tu nombre, en esta hora, te doy a ti, toda la gloria, Padre, te doy toda la honra, y la alabanza, todo el reconocimiento, y la adoración, te pertenece, gracias, por la palabra, la palabra, que nos, da claridad, la palabra, que nos guía, la palabra, que nos corrige, la palabra, que nos inspira, oh Dios, a ser cada día, mejores, amarte, y servirte, a honrarte, oh Dios, con todo, nuestro corazón, gracias, por tu palabra, gracias, por tu santo espíritu, y te ruego Dios, que esta palabra, que hoy, hemos podido, enseñar, esta palabra, que hoy, ha corrido, en este lugar, sea, de bendición, sea, de edificación, sea, de fortaleza, para nuestras vidas, para tu pueblo, oh, alabado tu nombre, adorado el santo, de Israel, te adora mi alma, padre, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, mi alma te adora, gracias, espíritu santo, démosle gloria, y alabanza al señor, en esta hora, dele gracias a Dios, por la palabra, esta palabra, es maravillosa, esta palabra, es para cumplirla, esta palabra, es para llevarla, a la práctica, bendito sea, el nombre maravilloso, del señor, te bendigo, y te alabo, te adoro señor, en esta hora, en esta noche, te doy gracias, señor, porque, tu palabra, nunca falta, porque tu palabra, siempre corre, porque tu palabra, siempre llega, a tiempo, esta palabra, nos edifica, esta palabra, nos bendice, aleluya, gloria, a tu nombre, sea toda la gloria, señor, a tu nombre, toda la alabanza, y todo el reconocimiento, te adoramos, mi amado señor, te bendecimos, y te pido, que bendigas, a tu pueblo, que bendiga, la iglesia, que derrame, poderosas, bendiciones, sobre tus hijos, que nos ayude, a servirte cada día, a humillar nuestras vidas, delante de ti, y apartarnos, de todo tipo de vida,